La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Y la dulzura de esta paz Es prenda de la paz mejor Que gozará el cristiano allá Estando junto a su Señor La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia